Un bloque más Bueno, bueno, muchas gracias Coco Yoli como siempre Todavía me entra la ropa a ese cuerpo de madre Oh, bueno, bueno Muchas gracias Coco Yoli Y miren, ahí está Un poco más Gracias a los chavos En colores de verano y en chantalias Así es mi pie, no está hinchado gringo Así es el tamalín Y Ponce de la Baca Para agradecer a Eva Zurbana Ahí está Sacude, sacude Está lindo Gracias a las hermanas En la Galería San Pedro en Amarra Un éxito Listo está O'Hani A ver, claro ¿Cómo es este sábado? ¿Cómo es el sábado? El 16 Y domingo Y mañana Mañana Vamos a regalar esto ¿Cómo es? A los cuatro primeros A ver, atentos Le vamos a regalar Una entrada Para esta convención de Barber's Corte espectacular Así que la gente Para el lenguaje ya Para la gente Al fin De enemigos públicos Página oficial Los cuatro primeros Uy A ver Los cuatro primeros Que nos manden una foto De un corte de pelo raro Ya está Listo Un cuatro primeros Oye Ustedes no pueden jugar Ya lo saben Ya regresamos Un cuatro primeros De un corte de pelo raro